Es una unión, una vinculación con la cooperación de cultura y turismo en el Tendida de Armenia buscando desarrollar un ejercicio de inteligencia compartida entre los dos eventos y tratando de generar una mayor afluencia tanto al concurso como al evento de Expo Flora vamos a tener diseño, exposición de flores, orquídeas adicional a ello el concurso viene recargado este año con artistas invitados mañana seguimos con la competencia del concurso y terminaremos con artistas invitados que los halles y el día domingo tenemos una gran final y los artistas invitados son Ana y Jaime que vienen por primera vez en el departamento del Tendida Pues es una experiencia muy linda porque yo prácticamente envejecí junto con el concurso y para mí es una satisfacción muy grande saber que el concurso continúa porque yo amo con toda mi alma yo creo que para mí sería un dolor muy grande ver que el concurso dejaran de presentarlo alguna vez la satisfacción más grande que he tenido es poder conocer tantísimos duetos a nivel nacional poderle haber servido a mi ciudad durante todo este tiempo y es un amor que yo llevo en mi alma por estos duetos, por este concurso yo creo que gracias a eso, a esa dedicación que yo he tenido con el concurso durante tantos años me condecoraron justo cuando cumplí los 30 años desgraciadamente o desafortunadamente en ese momento tenía una tristeza muy grande porque la corporación de turismo se reunió el 27 de septiembre y me designaron a mí como merecedora del gran monca de oro y mi esposo murió el 29, es decir a los dos días y la condecoración me la impusieron el 8 de octubre justamente 8 días después de la muerte de él entonces para mí fue un cúmulo de emociones encontradas que son como indescifrables y la condecoración me la impusieron el 8 de octubre